Hoy me acusas otra vez Nada logrará que me perdones Perdones Para amar aún soy un aprendiz Pues inocente nunca fui Son graves mis errores Y todos ven que cargo la cruz No sé quién soy si me faltas tú Me tienes mal, baby, tienes mal Oh, dime que me amas A mí nada más Que me lo digas tú Tan solo a mí Oh, dime que me amas A mí nada más Que me lo digas tú Tan solo a mí Oh, yo como la fe No, tú no restarás y no tienes a mí Tú no restarás y no tienes a mí Ya no quiero ver el día que Que de tu amor y de tu piel me arrancas Me arrancas Ay, como respirar sin tu calor No sé vivir en el dolor de vivir sin tus brazos Uuuh, y todos ven que cargo la cruz No sé quién soy si me faltas tú Me tienes mal, baby, tienes mal Oh, dime que me amas A mí nada más A mí nada más Que me lo digas tú Tan solo a mí Oh, dime que me amas A mí nada más Que me lo digas tú Tan solo a mí Oh, yo como la fe No, tú no eres nadie Si no tienes alguien Tú no eres nadie Si no tienes alguien No, tú no eres nadie Si no tienes alguien Tú no eres nadie Si no tienes alguien Solo en lo que creí Lo tenga aquí en frente a mí Yo sé que tú por mí Vendrás, vendrás Me ando bien, me ando mal Baby, siempre me tendrás Yo sé que junto a mí Estás Oh, dime que me amas A mí nada más Que me lo digas tú Tan solo a mí Oh, dime que me amas Yeah, yeah Digas tú Oh, voy a comer a ti No, tú no eres nadie 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 Todo el lo que creí Lo tenga aquí en frente a mí Yo sé que tú por mí Bendrás, bendrás Bendrás, bendrás Yeah